Música Nadie duda de que The Legend of Zelda es uno de los pilares de la historia del videojuego. Desde hace 30 años cada uno de sus juegos ha proporcionado experiencias inolvidables. Todos hemos disfrutado muchísimo con Link. Se está haciendo muy larga la espera hasta que salga el próximo juego. Ya veremos si solo en Wii U o también sale para NX, la siguiente consola de Nintendo. Mientras llega, podemos revivir The Legend of Zelda Twilight Princess, una de las mejores y más oscuras historias de la serie que llega remasterizada en alta definición para Wii U. Recordemos que salió hace 10 años para Gamecube y después para Wii. Como el resto de The Legend of Zelda, se trata de explorar un mundo bastante grande y recorrer sus mazmorras llenas de puzles, enemigos y tesoros para salvar Hyrule. De hecho, en Twilight Princess están las mazmorras mejor diseñadas de la serie. Son originales, inteligentes y variadas. Lo mismo buscas ingredientes para una sopa que te manejas en superficies resbaladizas o te abres camino a cañonazos. Y acaban con unos jefes finales geniales, que presentan batallas con varias fases. Son magistrales. Pero la característica más llamativa de Twilight Princess es que Link se convierte en lobo. Al principio solo juegas como lobo y más adelante se transforma cuando quieres. Esta metamorfosis sirve para jugar de forma diferente, porque Link lobo tiene habilidades especiales para descubrir ciertos secretos. Puede desenterrar objetos y acceder a otras zonas o rastrear olores y ver lo que nadie más logra ver. Pero lo mejor de que Link se convierta en lobo es que le acompaña Midna, llena de matices, con una evolución impactante a lo largo de la historia. Si no es el mejor personaje de The Legend of Zelda, Midna sí es seguro el mejor desarrollado y el más profundo. Cuando Link es un lobo, se defiende a base de mordiscos. Cuando Midna le ayuda, ataca a varios rivales a la vez. Pero a Link lobo se le da mejor la exploración que el combate, que resulta aburrido y monótono. Cuando es humano, Link usa, como siempre, la espada y el escudo, y puede combatir incluso a lomos de su fiel yegua Epona. Y aquí la lucha sí es de calidad, intensa y divertida. Twilight Princess ha resistido muy bien el paso del tiempo. Esta versión remasterizada es casi el mismo juego que jugamos hace una década y sigue siendo sobresaliente. El cambio más evidente es que los gráficos llegan ahora a 1080p y 30 imágenes estables por segundo. La mayoría de las texturas se ven mucho mejor y la iluminación está más lograda, las sombras se ven más definidas. Donde se nota quizá que no es un juego actual es en los tiempos de carga y en ciertas animaciones de los personajes, aunque se salvan por el espectacular estilo artístico. Hay algunos retoques en la jugabilidad. La remasterización parte de la versión de Gamecube, así que olvídate de controles por movimiento. Tienes que usar el Gamepad o el mando pro. Y Link vuelve a ser zurdo. También se han aligerado las tareas que se hacían pesadas, sobre todo las de recoger lágrimas de luz o coleccionar almas de espíritus. Los que se quejaban de que el juego era demasiado fácil tienen ahora el modo héroe, en el que recibes el doble de daño y el mundo está invertido, aunque sigue sin ser precisamente un desafío complicado. Las mejoras gráficas son muy visibles, pero no se ha tocado el sonido. Y aunque la banda sonora es preciosa, habría sido buena idea orquestar alguno de sus maravillosos temas. Como casi todas las remasterizaciones bien hechas, Twilight Princess HD sirve para revivir con más calidad visual un juego extraordinario y para redescubrir, o descubrir, el poderoso atractivo de la serie. Es una inmejorable oportunidad para salvar Hyrule de la oscuridad que lo amenaza. A fin de cuentas, eres el elegido por las diosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!